Música Difícil, fue difícil, vinimos a buscar los tres puntos, pero bueno, creo que se hizo un buen partido, se superó algunas adversidades como el calor y demás cosas, pero el equipo creo que se vio interno en todas las líneas. Sí, contento en lo personal por volver a jugar, a tener algunos minutos, no ha sido el inicio que estaba esperando, con el cual vine, pero bueno, no queda otra vez seguir trabajando y mejorar para lo que se viene. Yo más bien veo lo que se refiere a mi equipo, veo que tenemos un muy buen equipo, jugadores bastante importantes, con mucha calidad, entonces para mí está siendo positivo. Y me siento un poco mejor, la verdad, lastimosamente he tenido alguna molestia al inicio del campeonato que aún no me han podido permitir jugar al 100, pero bueno, es importante agarrar minutos y más todavía que se acerca la parte final y la parte que es realmente importante. Gracias. 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 Gracias.